bueno heidi buen día buenas noches buenas noches cuéntanos qué estamos haciendo hola amigas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo tengo miedo me bañé el cabello y creo que se me va a congelar si me ven calva ya saben que se dio estamos esperando a steven que es nuestro conductor porque aquí hay algo muy chévere que es como un uber pero masculino miren amigas sólo les voy a decir que está haciendo frío y por aquí hay más luces y pues bueno ahora nos vemos bye hola amigas por aquí reportándonos hemos llegado a nuestro destino que era mi ranchito de santa frick ahorita vamos a ir a comer unos taquillos estuvimos en un blablacar como dos horas menos no sí porque tenía la patita pesada el muchacho y iba rápido y bueno ya llegamos entonces vamos a ir a comer y ahorita nos vemos buenos días es un nuevo día y vamos a hacer la parmentur eso sí les voy a decir una cosa está desordenado pero ahí está muy lindo hay nevera hay microondas estufa todo lo que podemos necesitar me traje unos kiwis aquí está la estrella de este canal heidi cómo te sientes el día de hoy bien estás lista y el televisor aquí el baño muy cool y por aquí cuando abrimos esta puerta es como el cuarto de los trastes el cuarto del lavado para mí tiene una cosa y es que hoy no me ha bañado pero ahora más tarde me voy a bañar vamos a ir a desayunar a ver qué hacemos vamos a dar una vuelta entonces las voy a llevar conmigo o no y que vean este día tan bonito que está haciendo por acá está súper súper bonito y estamos como en un es como un mercado de ropa y cosas así estamos como 7 grados más o menos a eso que ven son como todas las las cartitas como de comercios y eso quería mostrarles que en todas partes por aquí hay flores pero bueno lo que les contaba de los comercios allá están es súper lindo por acá está ya es otra región distinta a lo que yo estaba antes esta es l'Occitanie miren que en términos también como de arquitectura y todo también es diferente los colores siento que la ciudad en la que yo estoy que se más amplio es como un poquito más gris está muy sobre los tonos del negro el gris el rojo oscuro mientras que aquí si vemos colores mucho más claritos y eso me gusta y allá hay unos patos y en los patos aquí está la iglesia miren la miren qué lindos ese verde le brilla tiene highlight propio agresión de lindos del árbitro no 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 Suena como pólvora Como cuando es 31 de diciembre Hable tú ¿Cómo ven? La física en acción ¡Eco, eco, eco! ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¡Cállese viejo lesgano! Amigos, los patos me persiguen Nos persiguen Son aliens Se van a empezar a pelear ¿Entre ellos? Sí ¿Verdad que dijiste que son bien agresivos? Ah, bueno Yo no sabía, pero Los patos verdes son machos Y las patas cafés pues son hembras Aquí Heidi, la bióloga, me explicó Sí Mírenlos Hashtag ecología Y lo que les contaba Ahí están como los Cambuches De venta de De ropa Comida Zapatos Cucos Mejor dicho Aquí lo que ustedes quieran Se les tiene Miren La estatua de la libertad Amigos Voy a probar por primera vez Esta deliciosa cosa ¿Qué se llama? Quiche Gracias a Heidi ¿Me puedes decir qué tiene? Tiene este... Huevo Ajá Huevón Tiene pedacitos de jamón Y tiene una... Como un vegetal Que se llama Huevo No tengo idea Como se dice en español Ni en inglés Vamos a comer esto Desayunin Con Un tecito ¿Qué se llama? Mi outfit del día de hoy Pisa blanca Un saco gris Normi Un leggings Con estas botas Y esta chaqueta Una mujer que sabe Que va a tener frío Pero que quiere lucir elegante Y voy a ir allí Con las girafas A tomarme una foto Uff Solo quiero hacer una pausa Después de mi modelaje exitoso Para que vean estos árboles Qué cosa tan rara Y contándoles que Oigan, el clima está chévere Es decir, no está haciendo mucho frío Pero también está haciendo Así como el calor de la vida Algo que me gusta En específico Es que no está haciendo viento Lo que pasa es que en St. Fleur Sí hace un viento terrible O sea, puede que no está haciendo Tanto frío Pero el viento Heidi se hizo una compra De make-up Luego sacó el video, amigas Para que vean el unboxing conmigo Ella va a hacer un unboxing En este canal O en donde quiera ella ¿Dónde quieres hacer un unboxing? En este canal En este canal Eso es todo Cambio y fuera Amigas y amiguillos En este momento Estamos pasando por El mercado Aquí los fines de semana Usualmente hay un día Que siempre es de mercado Pero pues hasta ahora Ya se comienzan a ir Las personas Porque es mediodía Entonces se van Y pues sí Básicamente es eso Venden sus frutas Verduras Aquí hay paella Les cuento que ahorita Nos vamos a ir a la casa Porque ¡Ay, Jesús! No sé si llegamos Si es que llegamos Dormir un poquito Y luego vamos a salir Que somos unas chicas Fiesteras Pero responsables Adultas Ante todo Si nos quedaron bien Ajá Bueno, chicas Resulta que se nos ocurrió Una super idea Como pueden ver Heidi O Heidi Como ustedes le quieran decir Ella acepta cualquier cosa Lleva este hermoso bolso El día de hoy Así que ella nos va a hacer ¿Qué llevo en mi bolso? Tac Pero En inglés ¿Cómo se diría? ¿Qué es en mi bolsa? Ella nos va a mostrar En su bolsa De La marca Passion Botte ¿Tú qué llevas? Para ti ¿Qué es básico, pequeña? Todo lo esencial, señorita Mira Bueno Obvio Empezamos con lo más importante Un celular Sí Básico Marca Samsung ¿Sí ves? Y También Obvio Cada mujer que se respeta Necesita Chicles Chicles Pero es que se pueden acabar Así que es mejor Comprar Ajá Vamos Tres Cuatro Oh no Oh no Cinco Yo soy una mujer Que suda mucho Una mujer que se estresa Una mujer que trabaja Ajá Exacto No puede faltar Desodorante Dove Dove Bueno, señoritas Una mujer que sabe ¿De dónde viene? ¿Y para dónde va? Bye Bueno Buenos días Amigos y amigas Hoy estamos aquí Quiero que vean En esta estación Que está llenísima Gracias que estamos esperando El bus para ir a Mi Joe Vamos a ir a Mi Joe Es un día lluvioso Pero nada Típico Averón Averón ¿Se dice Averón o se dice Averón? Averón ¿Y por qué tiene la I? Averón Yo no soy de aquí, güey Yo no decido Averón 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 Señorita Uy, uy Uy, 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 ya Llegamos a Mi Joe Y como creo que se está volviendo costumbre en este canal Lleve Cuando fuimos a Oriyac También estaba lloviendo Pero siento que aquí no está haciendo tanto frío Voy a mostrarles un poquito Aquí en este sur Los lunes está cerrado todo Eh, pues, no sé Huevones Wow, wow Pero huevón mexicano, no de Colombia Ah, ok La mayoría de cosas está cerrada Pero pues hoy vamos a ver como la iglesia Vamos a caminar un poquito y así Pero pues, sí amigos No sé, mi mala suerte no tiene fronteras Está lloviendo Di bye Bye ¿Cómo va? Parece que... ¿Ya? Yes Bueno amigos Eh, la verdad es que nos dimos una vuelta aquí un poquito por Mi Joe Eh, entramos a unas tienduches Y nos compramos unas cosas Pues gastando lo que no se debe Pero bueno Que ya a veces ya en el rancho no hay ninguna tienda O sea, hay que aprovechar Eh, de verdad que en San Flux no hay nada Ahorita creo que vamos a seguir como caminando por ahí Tengo que hacer chichi Vamos a ir al baño Admito que yo también me voy a enviar Entonces ya comimos Nuestro almacito Tenemos ahorita nuestro bus a las 3 y 3 Algo así Algo así Antes Sí, a las 3 para ya devolverlos a casita Bueno por acá el espíritu navideño si se siente Pero se siente Jesús está presente Compañeros Compatriotas Y ahí vamos Uy, miren amigo Les voy a contar algo sobre Happy Y es que le gusta perrear Chao Estoy parada embarazada Uh Quiero que vean la realidad de mi viaje Y otra aquí Creo que esto es lo que siente la gente que tiene hijos Yo me siento encantada, la verdad A ver, modela A ver Con la manita en la espalda Dolor Bueno, ahora llegamos por aquí a un centro comercial compañeros Esto es al aire libre porque aquí la gente es ecológica Les gusta que haya naturaleza, vida Y hay música dramática Apenas para el día Miren mis zapatos Están todos cochinos Fue un día muy lluvioso hoy Uy, uy Amigos, ya vamos en el bus Tenemos que hacer una parada en una ciudad que se llama Mar del Sol Y pues aquí va a venir a Heidi Miren Yo no quiero ser mala persona Yo siento que yo soy la persona que menos critica en el mundo Es que huele a chucha O sea, huele a sobaco Huele feo Y la pobre Heidi Miren la estatua parida No sé cómo se diga en sus países No sé Mal olor en el sobaco Mal olor en la chilla, en la ardilla Este bus huele eso Y quiero que se den cuenta que no hay nada Solo vamos nosotras Y si no es el bus, es el conductor Punto Friends Les cuento que ya vamos en el segundo bus Y hacemos nuestra parada Heidi sigue un poquito enferma ¿De dónde? Estás regia Perfecto Es decir que me gusta cómo está organizado Me gusta que uno pueda pedir sus cosas por internet Y que no necesariamente tenga que ir hasta allá Y comprar como el tiquete y los boletos Eso sí, me gusta Y pues bueno, nada Ahora esperar a que lleguemos a Sanfrio Y estoy bien ¿Cómo estamos Heidi? Mucho mejor Amigos, hemos llegado a Santarina Está lloviendo Y bueno Pero es perreando se pasa el tiempo bien rápido Sí Y nada Nos vemos en un próximo video Que muy seguramente será el vlog en Club Monterran Y pues bye Que estén bien Adiós